Partido de avión, ustedes están en 340, nosotros estamos en 320, hago 330 aviones, la mitad de las mujeres de Seymans de los aviones, pueden compartirlos sábado una, domingo la otra, tiene 20 mujeres suaves, mañana tiene 20 más, 275 millones de barreras por cada avión, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, nosotros ya podemos empezar a cada avión, vale 9.5. ¿No, no, 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 eso es solo de disponibilidad, está en la situación, es más que ya lo he escuchado, ¿no? No, 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 no lo hablaremos nosotros, si es ustedes, si es ustedes, si es ustedes, si es acá, no, ¿no? Están de acuerdo, estamos de acuerdo con el punto bueno, 330 aviones, 275 millones de barreras. Ok, ¿estamos de acuerdo? Si no, no vamos a avanzar y vamos a buscar a mujeres o a las oficinas. Aquí estamos avanzando, pero hay una que nos vuelve de vuelta. No sé si no, no sé si no. Tenía un hombre de dos bañeros. No tengo ni nada. Decirle nada que no te tenga. Saludos, saludos, saludos. Saludos, gracias por el otro pueblo. Pero tú no eres, pero tú no eres. ¿Puedes llamar a Jack? ¿Está apoyando por arriba? Sí, se llama Jack. Jack con The Rocks. Segunda vez te está afundando. No, no. Solo te podrías gastarlo acá. Con mucho. Si no, vamos a un palacio. Acá no, porque es el Ministerio de Comunicación. Sí, sí, sí. Eh, es difícil. Ok. Como si no, le va a decir al Jack, que están pagando los aviones para arriba del precio de mercados, aviones, como dicen ellos, entregados con un Fiat 600. Sí, va. Y... Decima, claro, una, ¿no? Tenemos como si... Eso es una burudez. Claro, sería burudez. No, 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 no. Seamos un poco nosotros en este punto y vedamos cómo negociamos el resto del... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Estamos pagando una locura a sus aviones. 9-20 sale con toda la furia donde están por encima de un momento pelado sin radar, en 6 años es un gran lugar 300.000 dólares por cada mil yo creo que podría ser un 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 si necesitan tiempo para hablar entre ustedes para llegar a los concuerdos no no ustedes ven gente de venta ¿Qué traen? ¿una media dobra? ¿una no ¿no no me gustaría igual que si hiciste la clave a la mesa la la por favor no no serían mi gran fuerza Bueno, como habíamos discutido antes, nosotros necesitamos estos aviones entregados en 3 años.